En secano ha habido esta irregularidad que ha dicho el presidente, pero en regadío, habiendo vivido todo lo que ha llovido en España, la provincia con más agua demasada que tenemos en Guadalajara, no somos capaces de conectar al Corlo Bieleña y Bieleña al Corlo. En ese sentido, y nuestros regantes de este año han tenido restricciones en la Vega de Henares y en el Borlova. Eso no puede ser. Hay un tema que la Concepción de Educación del Tajo en su día ya aprobó las conexiones distintas y después, según nos han dicho las distintas administraciones en las que hemos estado hablando, que por problemas de impacto medioambiental no se está consiguiendo. Es decir, se ha conectado para dar de beber al Corlo de Henares, pero hay que entender que hemos estado desahogando muchísima agua durante primavera porque Bieleña no ha dormitía. Y eso se ha perdido arriba o abajo. Sin embargo, lo que queremos es conectar Bieleña con al Corlo, para que esa agua no se pase y se pase al Corlo y que se quede creando riqueza aquí. Porque de las 300.000 hectáreas que hay en Castilla-La Mancha, solamente en Guadalajara temor de 10.000 hectáreas. Eso es un tema que yo creo que la Administración tiene que decir o hacer algo en ese sentido, porque tenemos a los agricultores de la regadío enfadados. Yo creo que la solución a esa conexión siempre estuvimos en contra de ella, porque es mezclar el agua buena con la mala. Ahí tendría que ser el agua que tenemos en el sorbe, que es estupenda y de primerísima calidad, aprovecharla para consumo humano. Y al Corlo dejarle para Riego, que es para lo que se fundó. Y creo que todo lo demás es estar poniendo parches y perdiendo el tiempo y no haciendo nada.